Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, estamos en Guayaquil, Ecuador, nosotros también nos dedicamos a la parte de la instalación, asesoría, en lo relacionado a cámaras de seguridad. Actualmente está de moda o de boga, o también por seguridad, que cuando hacemos una inspección, una visita técnica, el cliente o el prospecto de clientes nos dice si dan el servicio de la nube, ¿Qué es lo que te quiere decir? Que ya sea imágenes o video, pueda estar en un lugar remoto, ¿verdad? Fuera de la oficina de ellos, si hay algún evento, se le llevan el grabador, se daña el disco duro, puede tener las imágenes o el video. Nos vamos a centrar en la marca de agua, cómo se lo debe de configurar para que tenga efecto. Y vamos a hacer un ejemplo práctico, que te puede indicar cómo lo debes de hacer, para que te funcione. Si tú vendes tu equipo de agua y quieres dar el servicio de la nube, lo puedes dar, pero tienes que llenar algunos parámetros dentro del firmware. Es importante que sigas toda la secuencia del video, porque si comienzas a saltarlo, no vas a poder ver y entenderlo. En sí, entrando ya en la parte, este es mi número telefónico, estamos en Guayaquil, Ecuador, como les comenté, nosotros también nos dedicamos a la videovigilancia, ¿verdad? La idea es que tú tienes tu servidor, perdón, tienes tu grabador, tu XDR y quieres sacar respaldo a un servidor de hosting, a un lugar. En este caso, ¿qué es lo que yo he hecho? Ustedes como saben, yo tengo mi servicio de hosting, que es Hostica, que es la empresa Hostica. Ya que mi dominio es www.bit.com.es, es donde ustedes normalmente van, visitan, descargan las herramientas, etc. ¿No es verdad? Entonces, ese dominio está alojado en un servidor de hosting. Hosting simplemente es una computadora que en un caso de disco duro te lo han dado. Eso es en resumen. En este caso, yo estoy utilizando mi servicio de hosting que se llama Hostica. Si tú tienes un dominio, ¿no es verdad? Un dominio con el servicio de hosting, cuando hiciste tu página web, ahí tienes un espacio donde también puedes comenzar a hacer tus prácticas o puedes ampliar el tamaño, ¿no es verdad? Para que puedas dar este servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que llenar algunos parámetros dentro del grabador, del firmware del grabador. Bueno, el principal, bueno, todos son importantes, no es de función, pero tú ¿cómo sabes cuál es la IP que está en el servidor del hosting? ¿Estamos claros cuál es la IP? ¿Por qué? Porque dentro de los parámetros que te va a solicitar, estos son los parámetros que te dicen que despliegues la IP del servidor. Este es el servidor de hosting, no es el servidor de correo electrónico, son otros servidores, este es el servidor de hosting. Entonces, en modo consola, en modo consola, yo puedo escribir este comando nslookup app y pongo en este caso el servidor de hosting. Este servidor, este servidor tiene que haberte lo dado cuando tú contrataste el sitio web y te dio el servicio de hosting y te va a retornar cuál es la IP que está activa. Entonces, esto es el modo comando, la función y esto viene a ser el servidor de hosting. La empresa que nosotros estamos contratando se llama Hostica y este es el servidor de ellos, ¿no es verdad? En mi caso, tengo el servidor y me da la IP, esta es la IP que está funcionando de ellos a través del comando nslookup. Entonces, la primera variable que es importante es saber la dirección IP que tiene el servidor de hosting. Yo sé que lo puedo averiguar sabiendo el nombre de ese servidor de hosting y aplicando esa función. En Storage, yo voy a configurar primero el FTP. Son algunas variables que tengo que configurar. Tengo que configurar FTP, horario y grabar. Esas son las tres variables. Al final, tengo un resumen. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es activar el checkbox de FTP, igual que cuando activamos lo que viene a ser la parte para envío de correos. Tengo la configuración del correo y las funciones cuando se debe de activar. ¿Qué quiere decir? En este caso, este es mi servidor de correo, el puerto por default 21, este es el nombre del usuario y contraseña. Estas variables, usuario, contraseña, el nombre del servidor, esto te lo dan cuando tú adquieres ya sea tu nombre de tu sitio web. En este caso, yo creé, entré por falsilla, ¿verdad? Esto no es un video tan sencillo, debe de tener un poco de conocimiento de redes también. En el servidor entré por falsilla y creé un, en la raíz, en la raíz creé una carpeta con nombre videos. Y los vamos a configurar los parámetros. Ya vamos a ver un poco más en detalle. ¿Qué quiere decir? En storage yo lo pongo activar, le pongo, ya sé con qué comando, con qué función en DOS o en MSD. Le doy, le pongo el usuario. ¿Qué es estas dos variables? Este es el nombre de la raíz que viene a corresponder, es al servidor que estoy creando. Quiere decir que todo lo que me va tomando las imágenes o el video, me va a ir almacenándome dentro de esta carpeta principal. Longitud del archivo, M significa minutos. ¿Cuántos minutos quiere que cuando vaya a subir los archivos? Puede ser de 5 minutos, 10 minutos. Normalmente por default, en los deberes de agua, viene de 60 minutos. Son archivos de 1 hora. Pero lo puedes modificar. Este está preguntándote. Este dice, dame la dirección del IP, el puerto, usuario, contraseña, en qué parte voy a grabar. Este está preguntando eso. Por falsilla puedes ingresar y crear una carpeta. Y intervalos de carga de imagen. Esto como estaba haciendo en las prácticas. ¿Qué es el intervalo? Cuando tú, en la práctica lo que vamos a hacer es, vamos a subir fotos como respaldo. Hay una detección de un movimiento, ¿no verdad? Detección de un movimiento y sube a través de FTP. Sube a través de FTP. Puede ser una imagen, puede ser un video. Entonces, quiere decir, mientras exista movimiento, cada 2 segundos me va a enviar imagen. Quiere decir que si el movimiento dura 10 segundos, aproximadamente te va a subir 5 imágenes. Entonces, si te das cuenta, puedes aumentarle. Y decir, no, quiero que cada 5 segundos me mande una imagen. Cada 10 segundos me mande una imagen. Y el archivo, cuando suba, necesito que sea de 5 minutos o de 10 minutos. ¿Estamos claros? Bien, entonces, en la segunda parte yo puedo seleccionar uno o todos los canales. Puedo seleccionar uno o todos los días. Este es el periodo de tiempo. Por ejemplo, en la práctica que estoy haciendo, si no me equivoco, es que solamente me suba imágenes a través de FTP a mi servidor Hostika dentro del horario de, creo que era 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, detecta un movimiento, llamémoslas así, toma una secuencia de fotos cada 2 segundos mientras dure el movimiento y lo sube a través de FTP a la carpeta llamada Videos. Y se van a dar cuenta que él mismo, en este caso el grabador, cuando esté subiendo, le va a poner una carpeta con la fecha. Bien, y tengo lo que es, se me va a activar con esta la alarma, Intel no sé qué es, movimiento y regular. Regular significa que va a subir todo el video. Este necesita tener un buen ancho de banda y un buen espacio. Entonces, dependiendo del grabador, hay grabadores que solamente te permiten subir imágenes cuando hay detector de movimiento, otros cuando es completo. Entonces, en la práctica, estoy poniendo que sea desde las... Siempre comienza desde las 0 hasta las 24, de las 0 horas hasta las 6, si hay movimiento, desde las 11 hasta las 12, si hay movimiento. En la parte de horario, ya vimos cuáles son las variables que tienes que poner en FTP. Los datos de tu FTP, de tu servicio de hosting, ¿no verdad? Y qué funciones va a hacer, en qué momento va, cuando en forma regular va a subir todo el video, va cuando toma una foto, etc. Dentro de horario, tú puedes grabar y captura. Captura. Y puedes, de igual forma, un canal o varios canales. Puedes hacerlo. Entonces, puedes poner todos los canales o puedes poner un canal. En captura, yo lo que quiero es cuando... Igual que cuando se configuró, cuando tú querías mandar un correo electrónico con una foto, ¿no verdad? Tú también estabas en esta parte. Entonces, cuando yo estoy indicándole que cuando hay una detección de movimiento, en captura, son las fotos. Son la parte de la fotografía. Actuamos configurándolo. Entonces, yo estoy indicando con esta captura, que es de color amarillo. Cuando hay detector de movimiento, le lleno todo. Porque me estaba comenzando a botar error. No me dejaba avanzar. Entonces, se me ocurrió exponer todo el horario. Pero, yo en FTP, solamente le digo que se ejecute cuando esté dentro de un horario. En FTP, ¿dónde está? Aquí, cuando hay un horario. Digo, cuando hay movimiento, envíame la foto en este rango de horario. Eso es lo que estoy... Y finalmente, tienes que también poner grabar. Tienes que activar. Activar por default. Viene desactivado el tema de las fotos. De las imágenes. Te va a subir un archivo de extensión JPG. Vas a activarlo para que pueda funcionar. Entonces, estábamos configurando FTP. Nos fuimos a horario y fuimos a grabar. En un horario, tienes que poner donde dice imagen, ¿verdad? Donde dice captura. Entonces, cuando yo... Ya subió. Yo fui a ver qué pasó. Entonces, él me dice, dentro de mi carpeta raíz video. Me está poniéndome la dirección IP que tiene la computadora. Pero es una dirección IP privada. Y me está subiéndome con la fecha 28.08.2012. Y me dice las imágenes. Si yo me precato, él... Son extensión JPG. Son extensión JPG. Son las imágenes que él me está enviando. ¿Qué es lo que pasó? Activeé. Puse... Ah, cuando le pones regular, significa que te va a subir todo el video. Todo el video. En este caso, yo estoy poniendo en captura. Le estoy diciendo que sea regular y también con detección de movimiento. Entonces, los pasos son. Los datos del servidor del hosting. Puedes saber coger la dirección IP con este comando. En modo consola. Puedes configurar el FTP. Los variables. El horario. Y grabar. Entonces, este video es muy útil con respecto a la subida de la nube. Quiero subir a la nube. Bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó, ponle me gusta. Suscríbete al canal. Que nosotros todas las semanas hacemos el esfuerzo de poder compartir lo poco que sabemos o investigamos. Saludos de Guayaquil, Ecuador.